Hace nueve días Arturo López estaba trabajando en la playa de estacionamiento de la Ciudad de Buenos Aires como todos los días. De pronto una mujer lo increpa porque su auto estaba rayado, el que estaba estacionado allí en esa playa. Interviene un joven, hijo de la mujer, que lo golpea a tal punto que lo noquea, cae al piso. Y allí comienza justamente esta situación que denuncia la familia porque ha estado muy grave. Afortunadamente su estado de salud, el de Arturo López, ha mejorado en las últimas horas. Pero el menor que lo golpeó continúa profundo. El paciente Arturo viene evolucionando neurológicamente favorablemente. Ya el paciente tiene apertura ocular espontánea. Ya dice una u otra palabra pero de manera incomprensible. Como les he dicho, críticamente está en terapia intensiva. Pero afortunadamente lo que es la parte neurológica ha evolucionado favorablemente. De momento, como te dije, eso es día a día, momento a momento, el estado es crítico. Hasta el momento, como te dije, viene evolucionando favorablemente. Este muchacho sigue prófugo. Nunca, ni en la fiscalía anterior, ni en esta fiscalía no se presentó nunca. Ah, de entrada nunca se presentó nunca. Nunca se presentó nunca, nunca nada. Y nada, se burlaron, se siguen burlando de la justicia, de cómo se manejan en la vida. Ahora lo que me dijeron es que se abocaron a la orden, digamos, de allanamientos y búsqueda y demás por todos lados. Pero bueno, este muchacho con la edad que tiene, obviamente, ya tiene otras causas y demás. Tiene otras causas, eso lo han corroborado. Sí, 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 por fraude. Sigue demostrando lo cobarde que es para mí la actitud que está tomando frente a esta situación. Sigue demostrando su actitud, su manera de ser, tanto como del chico este de Carlos y como de su familia. Lamentablemente su vida todavía corre riesgo. No se puede saber hasta cuándo va a estar internado en la unidad de terapia intensiva. Pero bueno, que él, recién nosotras llegamos y estaba con los ojos abiertos. Y la verdad es que, bueno, para nosotras es una alegría, aunque sea, verlo así.